Bueno mi gente, voy a dar una explicación aquí más o menos para que tengan una idea y vean más o menos como yo trabajo el diseño de un Sprig para un álbum, en este caso es un álbum 12x12 que estoy trabajando, ahora mismo tengo aquí abierto Adobe Bridge y tengo Adobe Photoshop, son los dos programas que estoy usando para hacer diseño, en un Bridge pues obviamente hago la selección de las fotos, que voy a abrir en Photoshop para comenzar a hacer el diseño, aquí voy a trabajar con 6 fotos que son 3 fotos familiares de la iglesia y 3 fotos de los novios saliendo de la iglesia, voy a abrirlas en Photoshop, voy a utilizar, yo estoy utilizando unos actions que tengo ya creados para el diseño de un álbum, que me facilitan bastante, me ahorran bastante tiempo de verdad que es una chulería, con eso pues avanzo bastante, nada, ya tengo las 6 fotos abiertas en Photoshop, como podéis ver, 6 documentos individuales, verdad, voy a trabajar aquí con los actions, para que veamos la magia de esto, yo lo tengo que configurar con un short video, así que, vamos a ver ahora el proceso, este action me crea el sprint, en este caso de 20x10, porque el sprint es de 10x10, pero el sprint obviamente es de dos páginas unidas, de 20x10, este, me crea las guías que ya están a un cuarto de pulgada para cada borde, me marca los centros de cada página, la división, y me acomodan, los documentos que tenía abiertos en Photoshop, me los acomodan dentro del mismo express, que lo que es una ventaja, ahora simplemente es cuestión de acomodar, de crear el diseño, este, así que vamos a hacer este grapito para que más o menos, vean, voy a trabajar las 3 fotos familiares en una esquina, en un lado de la página, y las otras fotos las voy a poner al otro lado, así que vamos a borrar esto por aquí, muy chévere, esta es que al ubicar, al programa mismo, ubicarme las fotos en, en el script, automáticamente me las está poniendo ya al mismo tamaño, todas, las fotos, las vamos a poner por ahí, de hecho voy a ponerlas, en el mesito, en el mes de margen, este, un poquito, voy a trabajar aquí de pantalla, completa, vamos a ponerlo por aquí, para un cable USB, de car 2, ahora voy a poner, voy a ponerla aquí, voy a ponerla por aquí, en Nice, vamos a ponerlo así en el tablo USB, lo centralizamos, y para no ver esas páginas así huequitas, vamos a ponerle aquí, un pocosito negro de la parte de atrás, vamos a ubicarlo en la parte de atrás de la layer, lo centralizamos aquí, cuando uso de la layer, vamos a ir ahí, entonces tengo ya un action, por ejemplo, para pegarle un boble blanco a esta foto, voy a ponerle un bolecito, un stroke blanco, a cada una de las fotos, ya solo tengo un action también, simplemente selecciono el layer, aplico el action, y ahí está el boble blanco, y ahí está el boble blanco, ahora van siempre colocado para ver el preview, lo tiro como si fuera a imprimir, y más o menos veo como se ve ese script, me gusta, me gusta como se ve, y con este ahora pretende guardarlo, y le pongo ya el nombre, y lo guardo en el PCD, y cerramos todo bien, ya está el action script de un álbum, con seis fotos, así que más o menos ya tienen una idea de cómo, de cómo yo trabajo, y cómo hago el uso de Photoshop, para mí pues en realidad, me es bastante cómodo trabajarlo, avanzo bastante, pero pues cada cual tiene sus gustos, hay quien pues utiliza InDesign, hay quien utiliza otros programas para hacer diseño de álbum, pues yo en mi caso pues, utilizo Photoshop, y estoy muy cómodo con él, así que, luego pues estaremos viendo un par de cositas más, sobre el diseño de álbum, Bye!